Paso de pie, sofrad un lado, debería empezar Y estaré en la tachuta que me voy a hacer En tu mente, pasé, en tu vida Solo voy a daré, ya que duro Si no estás, que yo sé, me ciframe Que tú me recaste, llame A la que soy un lado, sabe Que tú me recaste, llame Ya que duro Que regresare Ya que duro Al recuerdo de la noche de año Que te viva abrazada de ti Ya que duro Ya que duro Ya que he regresado Ya que duro Sin compromiso ¡Vamos! 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 ¡Vamos!